Continuamos con su programa resumen semanal, vamos a comentar sobre un caso que ha tenido repercusión, caso de violencia, un triste caso que le pasó a una joven dominicana que trabajaba en una ferretería de un descendiente chino, el dueño o el jefe de ella era un descendiente chino. Pues resultó que llegó al país hace unos dos días Francelis Fulcal. Francelis Fulcal fue un caso que sucedió a esta joven hace prácticamente casi un año donde ella fue golpeada, pateada por el nacional chino en ese negocio y ella de manera como autodefensa o sin pensarlo mucho, buscó un arma que estaba cerca y le aceptó una puñalada en el cuerpo del chino. El chino cayó y por mala suerte falleció. Ella de inmediato salió huyendo y a los pocos días ella salió para Colombia, luego salió para otro país lejano y luego llegó a España a través de Francia. O sea, hizo todo un periplo de unos cuatro o cinco países y llegó a España y en España decidieron judicialmente extraditarla a la República Dominicana y llegó antes de ayer y el Ministerio Público de inmediato dictó orden de apresamiento y decidió que ella debía estar presa como si fuera un crimen voluntario. Entonces, más luego se le va a pasar la causa para ver, habrá un juicio para ver cuál va a ser la pena. Sin embargo, su familiar y su padre, el abogado que lo están defendiendo, ha planteado que eso fue algo involuntario, que ella se estaba defendiendo, que no fue algo que ella premeditó y que la penalidad del Ministerio Público es muy exagerada, que está fuera de la ley, porque no fue un crimen que ella planificó con acechanza o alevosía, sino que ella estaba trabajando. El chino, su jefe, la pateó, le dio golpe y como una manera de defenderse, ella como una manera instintiva de defenderse, tomó esa alma y hizo el movimiento de defenderse y el cuchillo penetra en el cuerpo del chino de manera lamentable, de inmediato cayó al suelo y resultó, esa herida resultó que fue para allá una muerte. Franceli Fulcal está en la cárcel del Palacio de Justicia, está como una orden de arresto provisional hasta que pueda pasarse una causa. Si la justicia dominicana condena a Franceli como un crimen premeditado, con acechanza, o sea, con la intención de matar, puede ser condenada para de 10 a 20 años. Sin embargo, bajo el criterio, la lógica de su abogado y de sus familiares, de que fue en autodefensa, que no fue que ella lo planificó, puede ser condenada a una penalidad de dos años. Vamos a ver lo que sucede y esperamos que la lógica de la acción de lo que sucedió allí ilumine a los jueces de la justicia dominicana y que la condena sea lo más benigna posible. Viendo los videos que se hizo viral de inmediato, cuando sucedió este hecho y que ha seguido repitiéndose en los medios de comunicación, se ve cuando ella es golpeada por el chino. Según lo que se ha dicho, los comentarios que han, y los familiares que han hablado, este señor, este chino, parece que era un verdugo. Vivía maltratando no solamente a ella, sino a otros empleados. Ya en lo que se ve, es realmente una acción. Ella hace un movimiento repentino, sin pensarlo mucho, como una forma de, del instinto de ella separar al chino hacia allá. El instinto se ve que no fue algo premeditado, ni con intención de matarlo, sino como una forma de crear una barrera de defensa. Esperamos que la condena sea lo más benigna posible. Pero ella cometió un grave error, que nunca debió cometerlo, y fue salir del país huyendo. Porque si tú sabes que tú hiciste eso en tu defensa propia, parece que alguien le aconsejó o le mal aconsejó que se fuera. Sin embargo, los comentarios que advierten los familiares y el abogado es que ella tuvo que salir del país porque ella no tenía mucha confianza en la cárcel dominicana y tenía mucho miedo a que los familiares del chino y en la cárcel, ella fuera finalmente asesinada. Y que eso la perturbió y dio pie a hacer lo que hizo de viajar varios países. De viajar de Colombia a Catar y de Catar a Francia y de Francia a España. Finalmente volvió a nuestro país y está presa actualmente o detenida en el Palacio de Justicia. Decirle que la biografía de hoy, la que vamos a hacer es sobre Carlos Piantini. Carlos Piantini, trascendental músico dominicano, el director de orquesta sinfónica, en la cual viajó por varios países como Estados Unidos, Puerto Rico y otros países al director de orquesta. Es uno de los grandes músicos dominicanos y uno de los grandes personajes de lo que es el arte dominicano. Fue el primer director de orquesta de la sinfónica nacional y la sala principal del Teatro Nacional lleva su nombre. Nació un 9 de mayo, un día como hoy, Carlos Piantini y es uno de los grandes artistas que han pisado la tierra dominicana o que han nacido en otro país. a tal extremo que se le honra con el nombre de la sala principal del Teatro Nacional. Como lectura del periódico tenemos lo siguiente. Y dice el periódico, del periódico, el periódico hoy, lo siguiente. Miguel Cera Jato, ministro de medio ambiente y recursos naturales. Esto es como para rasgarse la vestidura. ¿Cómo es posible que una cantidad de 366 haitianos y 7 dominicanos estén depredando el Parque Nacional de los Haitíes y las autoridades correspondientes no lo supieran? Se pregunta el periódico hoy en su comentario y sigue diciendo Tenemos que construir un muro para nuestras lamentaciones y sentarnos a llorar ante tanta ineficiencia. Y sigue diciendo Carlos Luciano Díaz Molfa, ministro de defensa Los hechos sugieren que el Servicio Nacional de Protección Ambiental, SEMPA no está patrullando de manera sistemática un parque como los Haitíes, catalogado como el más importante del país. Porque la crónica informa que los militares intervinieron 49 conucos y destruyeron 12 casuchas. Es decir, no había ninguna vigilancia. Dice, recalca el periódico hoy. Y sobre Luis Abinader Corona dice lo siguiente Es necesario revisar con urgencia lo que las autoridades están haciendo para cuidar y preservar nuestros recursos naturales sobre todo nuestros parques y lugares estratégicos para la aprobación del agua y mantenimiento del clima. Ayer fueron las dunas una y otra vez y ahora los Haitíes por enésima vez. Termina comentando el periódico Hoy. Finalmente el titular del periódico El Día en el un cable internacional que dice lo siguiente de Efe Bélgica se opone a entregar armas a Israel para la guerra armas no deben llegar a países del Medio Oriente y sobre todo a países en guerra España estudiante universitario pro palestino se van a la huelga La ministra belga de cooperación del desarrollo Caroline Génez instó ayer a la comunidad internacional a dejar de enviar armas a Israel ante el recrudecimiento de la guerra de Gaza Creo que es hora de dejar de exportar armas a Oriente Medio a Israel y a los países beligerantes Me gustaría hacer un llamamiento a los estados miembros y a la comunidad internacional para que dejen de exportar armas inmediatamente indicó Gómez a la prensa a su llegada a un consejo de ministro de desarrollo de la Unión Europea Terminamos el programa de hoy esperamos que haya sido de suma interés para ustedes y nos vemos la próxima semana en su programa Resumen Semanal estuvo con ustedes Emerson Abreu y hoy no pudimos tener la presencia mandó una excusa muy válida mi colega mi hermano mi compañero del programa Renzo Delgado que esperamos que esté en la próxima semana ¡Suscríbete al canal!